Porque Catatumbo es nuestro, fuera multinacionales. ¿Está en Cancelo? ¡No! ¿Está en Cancelo? ¡No! ¿Está en Cancelo? ¡No! ¿Por qué? Porque la lucha del pueblo es nuestra casa. Queremos chicha, queremos maíz. Multinacionales fuera del país. Multinacionales fuera del país. Exigir nuestros derechos y debido a los incumplimientos que ha venido teniendo con las movilizaciones anteriores, 2013, 2014, pues hasta el momento nada de eso está cumplido. Y cada día saca nuevas leyes que en vez de garantizar nuestros derechos y la permanencia en el territorio, pues lo que hace es que nos los está quitando totalmente. La gran minería, el tema de la ley de Cidres. ¿Dónde está el cumplimiento del gobierno? Aquí no hay cumplimiento del gobierno, pero nosotros decimos no basta con los proyectos productivos. Se necesita la discusión de un modelo que nos afecta. Pues estamos pidiendo que se nos reconozca que somos campesinas y campesinos, que estamos en las regiones, que no somos delincuentes, que no somos narcotraficantes, sino que somos hombres y mujeres, campesinas, campesinos y trabajadores en general, que luchamos por la vida, por sobrevivir y por permanecer en nuestros territorios. Y también estamos exigiendo al gobierno el proyecto de ley que está presentando el senador Alberto Castilla, donde se reconozca al campesino como sujeto de derecho, como que nosotros no aparecemos en la Constitución como campesinos, sino como trabajadores agrarios. Si se volvieran ustedes trabajadores agrarios, ¿qué pasaría con el campesinado? Pues nosotros desapareceríamos como campesinos porque no, ya nosotros no nos respetan nuestra cultura, nuestra identidad, porque nosotros somos campesinos, nosotros queremos seguir cultivando la tierra y nuestra función como campesinos es producir comida. Nosotros lo que no queremos es que nos conviertan en trabajadores de pronto de los empresarios que quieren llegar a cultivar nuestra tierra, crear de pronto los monocultivos de palma, de caucho, de cacao, entonces no queremos que nuestras tierras sean utilizadas para eso. Digan chirrinchi. Digan boleganchi. Whisky. 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 Digan Catatumbo. ¡Que viva!